El fiscal especial que investiga a Hunter Biden planea presentar cargos contra el hijo del presidente Joe Biden en septiembre. Leemos la noticia a través del portal de Noticias Telemundo y dice David West, el fiscal que lidera el caso que involucra al hijo de Joe Biden, anunció los cargos en un documento judicial este miércoles. Hunter Biden está siendo investigado por posesión de armas y evasión fiscal en Delaware. La noticia dice, los fiscales federales están tratando de presentar una nueva acusación contra el hijo del presidente Joe Biden, Hunter, a finales de septiembre. Esto según documentos judiciales presentados este miércoles. Los cargos exactos a los que se enfrentaría el hijo del presidente no quedaron claros de inmediato, pero Hunter Biden ha sido investigado en Delaware por cargos relacionados con armas y también con impuestos. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, recién nombrado fiscal especial en el caso, se refirió a la nueva acusación en un informe requerido por la jueza Mayerly Noreika. Los abogados de la defensa han argumentado que sigue en vigor un acuerdo que exime a Hunter Biden de ser procesado por un delito grave de posesión de armas. Este acuerdo formaba parte de una declaración de culpabilidad por delitos fiscales menores que se desvaneció durante una comparecencia ante el tribunal el pasado mes de julio. Y un grupo liberal presentó este miércoles una demanda para impedir que el expresidente Donald Trump participe en las elecciones primarias en Colorado. La demanda que cita la enmienda 14 es probablemente el paso inicial de un desafío legal que puede terminar en la Corte Suprema. Fue presentada en nombre de seis votantes republicanos y no afiliados de Colorado por parte del Grupo de Ciudadanos por la ética y la responsabilidad de Washington. Ellos argumentan que no es elegible para postularse nuevamente a la Casa Blanca en virtud de una cláusula de la Constitución de Estados Unidos rara vez utilizada que descalifica a los candidatos que han apoyado una insurrección. La demanda es uno de los primeros desafíos serios que cuestiona la elegibilidad del expresidente como precandidato a la Casa Blanca a raíz de su papel en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero del 2020. Y la vicepresidenta Kamala Harris dijo este miércoles que los responsables del esfuerzo por anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 y la consiguiente violencia en el Capitolio de Estados Unidos deben rendir cuentas, incluso si eso implica también a Donald Trump. Fiscales federales han acusado a Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, por sus esfuerzos por aferrarse al poder en el 2020. El expresidente también ha sido acusado en Georgia de conspirar para subvertir la voluntad de los votantes que eligieron al demócrata Joe Biden en lugar de darle a Trump un segundo mandato. La Casa Blanca ha sido cautelosa al abordar la cuestión de los cargos penales contra Trump, quien se ha declarado inocente para evitar cualquier inicio de intromisión política en el trabajo de los fiscales, particularmente ahora que Biden busca un segundo mandato en el 2024. Y una organización fronteriza pide al Congreso aumentar el presupuesto destinado a aduanas y protección fronteriza para agilizar el procesamiento de casos de asilo en la frontera sur estadounidense. Paula Díaz de La Voz de América amplía la información. Iniciativa fronteriza Kino, una organización que ofrece apoyo a migrantes en Sonora, México, afirma que el gobierno estadounidense está generando un cuello de botella en la frontera con restricciones para acceder al asilo, mientras miles esperan por una cita a través de la aplicación CBP-1. Creo que ahora que se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, sí es importante considerar un presupuesto adicional para CBP, pero estrictamente etiquetado en maximizar la capacidad de procesamiento de personas buscando asilo. La aplicación CBP-1 es una herramienta implementada por el gobierno para ofrecer a los migrantes un acceso legal seguro al país y ha otorgado citas a 188.500 personas entre enero y julio de 2023. La mayoría son migrantes de Haití, México y Venezuela. El congresista de Arizona, Juan Ciscomani, con jurisdicción en parte de la frontera entre Arizona y México, señaló que los números de detenciones en el sector Tucson son los más altos en el ámbito nacional. Cifras de la patrulla fronteriza indican que sus agentes procesan a más de mil personas por día. Sí queremos poder ayudar a las organizaciones que están teniendo a estas personas buscando asilo, pero ese programa nunca va a terminar ese problema y le puedes tirar todo el dinero que quieras a ese problema si no paras el flujo en la frontera. Activistas en Washington afirman que la tarea del Congreso es aprobar el presupuesto. El tema migratorio, el tema fronterizo es un tema muy politizado aquí en Washington. Hay muchos republicanos y muchos demócratas lo usan para temas de campaña. Mientras tanto, la realidad es que miles de personas permanecen varadas en la ciudad de fronterizas de México, esperando la oportunidad para cruzar legal o ilegalmente. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Mientras varias ciudades de Texas llevan más de dos meses consecutivos con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados, obreros siguen pidiendo pautas obligatorias durante su jornada laboral. Dicen que hidratarse y refugiarse en la sombra debería ser un derecho. Laura Sepúlveda, de la Voz de América, nos cuenta. San Antonio se une a Dallas y Austin al establecer pausas obligatorias de 15 minutos cada cuatro horas para trabajadores de la construcción. Esto pese a que el primero de septiembre debía entrar en vigor la ley 21-27 que busca abolir ordenamientos locales actuales y futuros frente a temas ya regulados por el Estado en áreas de agricultura, negocios, comercio y trabajo, entre otros. La Corte declara el proyecto de la Cámara 21-27 en su totalidad inconstitucional. La decisión fue apelada inmediatamente por el gobierno estatal y celebrada por algunas autoridades locales como la de Houston. La guerra del gobernador y la legislatura contra estas ciudades autónomas perjudica al Estado y a su economía, desalienta la llegada de personas de otros estados y frustra la voluntad de los votantes de Texas que otorgaron a estas metrópolis plenos derechos de autogobierno e innovación local. Posición apoyada por organizaciones defensoras de derechos laborales. Son protecciones básicas y son protecciones que usualmente existen en industrias con la mayoría de trabajadores hispanos, los cuales no tenemos acceso a cosas básicas como seguro médico, días de enfermedad pagados, descansos, salarios dignos, entre otras cosas. Según datos de la organización, al menos el 70% de los trabajadores de construcción en Texas son hispanos y piden conciencia sobre sus condiciones laborales. Tiempo de frío y tiempo de calor debe haber descanso obligatorio, que deben de cambiar su mentalidad y ponerse en el ejemplo de los que están trabajando en construcción. Por su parte, los profesores de la ley insisten en que es beneficiosa porque evita que las empresas se vean obligadas a cumplir regulaciones locales y estatales al mismo tiempo. Laura Sepúlveda, Voz de América, San Antonio, Texas. Información precisamente que se ocurre en Texas. Me voy directamente al portal de noticias Telemundo. Un juez federal ordena a Texas retirar las boyas que colocó en el Río Grande para frenar a los migrantes. El fallo del constituyente, o constituye una victoria para la administración Biden que había presentado una demanda en corte contra la barrera acuática del gobernador republicano Greg Davos. Según la información, el juez federal de Austin, Texas, ordenó este miércoles al Estado retirar las boyas que había instalado en el Río Bravo, en un tramo de la frontera entre Estados Unidos y México, para impedir el ingreso de inmigrantes. El fallo del juez federal, David Esra, constituye una victoria para la administración Biden que había presentado una demanda en corte contra la barrera acuática que fue instalada tras una orden del gobernador del Estado, Greg Davos. La orden del juez Esra obliga al Estado a retirar las boyas antes del 15 de septiembre y prohíbe a las autoridades estatales instalar estructuras similares en el Río Bravo. Pausa, ya venimos con más. Pausa, ya venimos con más.